Aquí tenemos un precioso cabrio con un color muy padre, verde, su parrilla normalita. Aquí se usa que los coches estén muy chaparros, porque todos traen suspensión de aire. Vamos a ver la vestidura. Aquí está la bomba del aire, el mo, el mo está. Aquí está la bomba del aire, el mo, el mo.